El gobernador del estado de Michoacán reconoció que para el próximo lunes, los únicos niveles que regresarán a clases serán los de preparatoria y universidad, pues el nivel básico seguirá en duda y en un análisis permanente, semana a semana. Solo preparatoria y universidades, la educación básica no, vamos a estar evaluando semanalmente cómo se comportan los contagios, cómo evoluciona la ocupación hospitalaria, por ejemplo, está saturado Lázaro Cárdenas, está saturado Páscuaro y si no cuidamos Morelia se nos puede saturar pronto, andamos arriba ya del 50% de ocupación del área de Cuam. En este sentido, Silvano hizo un llamado a los maestros para no dejar abandonado su espacio de trabajo y seguir dando clases para no degenerar un rezago educativo, esto luego de las distintas declaraciones de los maestros, los cuales aseguran no regresar a clases hasta que se les paguen sus quincenas. Pues vamos a hacer un llamado, yo creo que la mayoría de las maestras y maestros van a atender sus responsabilidades porque les vamos a ir pagando, el tema es que no se rezague más el tema con los niños. No solamente es un asunto de Michoacán, ya vieron hoy lo que pasó en Chiapas con el presidente, es decir, este problema lo tienen varios estados de la República porque año con año el gobierno federal ayudaba a los gobiernos estatales a los cierres, por distintos mecanismos financieros para apuntalar un poco la falta de recursos para estos tiempos, cosa que ahora no sucede, entonces todos los estados van a tener problemas hasta el cierre del año. Para finalizar afirmó que se pagarán los adeudas pero irán una quincena trazada, por lo que reconoció que este retraso durará hasta finales del año, además, Silvano desconoció si se depositaron los 600 millones de pesos que iban a llegar de participaciones federales, esto luego de que la semana pasada su propio secretario de finanzas lo anunciara a los medios de comunicación. Alberto Castillo en las imágenes, Carlos García, Noti 13.